Estamos de vuelta aquí Atacama despierta con un nuevo día de Atacama Noticias y como lo habíamos anunciado estamos listos para comenzar nuestra próxima entrevista de este programa. Por eso le damos la bienvenida al gobernador regional Miguel Vargas. Muy buenos días gobernador, ¿cómo está? Hola Jocelyn, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Encantado de estar en esta conversación con ustedes. ¿Está Carlos también ahí o no? No lo veo. Dayana y Carlos. ¿Dayana? Perdón, perdón, perdón. Hola gobernador, ¿cómo estás? Dayana y Carlos, ¿cómo están? Gusto de saludarlo. ¿Cómo está gobernador? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Gobernador, queríamos conversar un poco sobre lo que se vivió ayer la jornada de elecciones. ¿Cómo lo vio usted la participación y los resultados también, por ejemplo, de las presidenciales que se desenmarcaron un poco de los resultados a nivel nacional? ¿Cómo vio la participación en Atacama? Bueno, de acuerdo a lo esperado, creo que fue una elección bastante concurrida. Claro, cuando tú tienes siete candidatos presidenciales con visiones distintas, las probabilidades de que aumente el electorado son más altas, porque más de alguna persona se va a sentir representado, todos de alguna manera, mejor dicho, se van a sentir representados por la visión de algunos de estos candidatos. Teníamos candidatos de extrema derecha, derecha, del centro, centro izquierda, de la izquierda, masa de izquierda. En realidad estaban todas las opciones sobre la mesa y eso hace que la elección sea en general muy atractiva y todos quieran concurrir a ejercer su derecho a voto. Muy importante que la ciudadanía se manifieste. La democracia nos da una gran oportunidad para que el pueblo se pronuncie y diga si estamos ok con la propuesta del candidato o validar positivamente la gestión de algún parlamentario en ejercicio o manifestar nuestra confianza por una persona que aspire a integrar el Consejo Regional. Entonces, son momentos muy importantes en el acto electoral, por eso que fuimos muy insistentes en decir que era muy relevante que las personas concurrieran masivamente a las urnas, porque es el momento donde el sistema democrático le permite a los ciudadanos y a las ciudadanas manifestar su opinión, hablar con fuerza y con claridad respecto de qué es lo que quieren para el Chile del presente y del futuro. Y los resultados, bueno, conforme lo esperado, las encuestas habían sido claras en los últimos días respecto de quiénes eran los candidatos que tenían más probabilidades de pasar a una segunda vuelta. Y tenemos ahí instalado en la papeleta para el mes de diciembre a dos visiones de sociedad diametralmente opuestas a Carlos Mariano. O sea, si uno mira el programa de Cass, mira el programa de Boric, no haya prácticamente ningún punto de encuentro. O sea, son modelos muy distintos y claramente, bueno, yo espero que los ciudadanos se producen respecto de eso en el día de la elección de segunda vuelta. Y a nivel local, en Atacama, bueno, se ratificaron cuatro de los cinco parlamentarios que estaban en ejercicio. Se eligen siete consejeros regionales nuevos, ¿verdad? Se va a mantener un consejo regional en un 50% integrado por nuevas personas, con mucha inserción en el mundo social. Yo quiero destacar el gran triunfo de Daniela Crevedo, ella es dirigente deportiva del Club Peñarol, de acá de la población borgoño, el doctor Omar Luz, que entra también al consejo regional. Georgette Godoy, que va a aportar toda su savia juvenil, su trabajo social, con mucho que se denotó, se demotó mucho en Tierra Amarilla. Creo que vamos a tener ahí un consejo que va a estar muy enfocado en los temas de la región y el consejo fundamental para que podamos avanzar en los compromisos asumidos de cara a la comunidad. Sí, gobernador, bueno, yo iba a consultar de la última parte que usted comentó en su respuesta, porque, claro, hay 50 y 50, 7 y 7, siete reelegidos, siete rostros nuevos en el consejo regional y de esto uno podría hacer el análisis de que, bueno, y usted lo comentó, los siete rostros nuevos, la mayoría vienen de organizaciones o temas sociales. Por ejemplo, nombró a usted a varios, y puedo mencionar también a Hugo Bugueño, que también uno lo conoce del tema. Claro, por ejemplo, Hugo Bugueño, exactamente, Hugo Bugueño es una persona joven con un trabajo social de hace años, que fue candidato a concejal en la elección pasada con un muy buen resultado, pero con los temas de la cita repartidora muchas veces no quedan los que sacan más votos. Lo mismo, por ejemplo, con Verdugo en la comuna de Vallenar. Yo creo que vamos a tener ahí gente con mucha capacidad, con mucha fuerza para liderar un proceso de cambios importantes en la región y principalmente hacernos cargo desde el gobierno regional con los recursos públicos de las necesidades que tienen las personas en materia de vivienda, en materia de seguridad, el apoyo a los emprendedores, todo lo que hemos estado diciendo a partir de los compromisos que hemos asumido en el plan de gobierno. Entonces, yo tengo mucha confianza en los rostros nuevos que se integran al Consejo Regional. Creo que el trabajo que se va a hacer va a ser muy relevante. Por ejemplo, también destacar a Max Barronuevo, que ingresa también al Consejo Regional. Creo que están todos los elementos necesarios para pensar en un muy buen trabajo de cara a los próximos años. Claro, y continuando con la introducción, rostros nuevos, hay algunos rostros que se repiten, que salieron reelegidos, pero llama la atención, por ejemplo, que los rostros que iban de candidatos nuevamente para la reelección, hay algunos que quedaron ahí en el camino que uno los puede, no sé, a lo mejor visualizar como rostros que a lo mejor ya era bueno que dieran paso a una nueva savia, no vamos a nombrarlos por un tema de respeto, pero a lo mejor uno ve que la gente, que la comunidad decía, no, necesitamos un nuevo consejo y a lo mejor esto lo podemos analizar por todo lo que viene desde octubre del 2019, que se necesitan a lo mejor nuevos rostros en la política, compartiendo experiencia con nueva savia. Tú lo has dicho, Carlos, hay una canción que habla de esto de la mezcla entre la experiencia y la juventud, ¿no? Yo creo que esa es la fórmula para que los equipos tengan buenos resultados. Por cierto, quiero felicitar también a quienes logran salir reelectos como consejeros regionales, puedo nombrar, por ejemplo, a los de la provincia de Chañaral, Gabriel Márquez, Alex Ahumada, Javier Castillo, Patricio Alfaro, que logran muy buenas votaciones, Juan Santana, en la provincia del Huasco, Fabiola Pérez, que se reelige como consejera regional, y también a los parlamentarios, que logran las votaciones importantes, Daniela Cicardini, que tiene la primera mayoría en la región, eso es gracias al trabajo desarrollado durante varios años y está permanentemente en terreno. Destacar también la votación de Juan Rubén Santana, que aumenta significativamente respecto de la votación que obtuvo en el periodo, en la elección anterior. Bueno, felicitar también a quien se está integrando al Parlamento, a Cristian Tapia, el exalcalde de la comuna de Ballerá, que logra ingresar a partir del nuevo resultado electoral que tuvo la lista de la cual él forma parte. Bueno, Sofía Sí, también, que se repite como diputada por Atacama, y Jaime Moulet, que se ha destacado por tener un discurso bastante claro en materia de descentralización, del retiro del 10%, yo creo que eso, por supuesto, que cala en la gente, y por esa razón también fue apoyado en las bundas el día de ayer. Pero con este equipo regional creo que tenemos un desafío muy grande, y que al final, y que es lo importante, hacernos cargo de las necesidades que tienen las personas a trabajar para que los problemas se vayan resolviendo. No digo ni un día para otro porque son problemas complejos, por ejemplo, el déficit de vivienda lo vamos a enfrentar entre todos, con políticas públicas claras, con compromisos serios, con participación ciudadana, porque es que el rol de los comités de vivienda también es muy importante. Yo a propósito de esto solo quiero decir que ya estamos afinando un nuevo convenio de programación para el destino de vivienda, y con eso vamos a garantizar los recursos para que las viviendas se puedan construir. Bueno, materias de este tipo son las que tenemos que concordar al interior de la región para que entre todos podamos liderar un gran proyecto de desarrollo para la región de Pará. Gobernador, nos comentaba sobre los resultados de las presidenciales, y yo también le decía que estos resultados a nivel regional se desmarcan de los resultados nacionales, ya que aquí las mayorías fueron distintas, estuvo marcado por el apoyo a Yarna Probosto, que claro, es de la región, algo se intuía de que ella podía salir acá, y también París, y salió con gran votación a nivel nacional y también a nivel regional, incluso siendo que él ni siquiera pudo votar, de hecho, estando en Estados Unidos. ¿Cómo se leen estos resultados que fueron como sorprendentes también a nivel nacional y regional? Bueno, lo de Yarna Probosto era esperable, porque es senadora por Atacama, días de la provincia del Guaje, por lo tanto, se esperaba que pudiera tener un buen resultado y sacar la primera mayoría aquí de la región. Ahora, lo de París sí sería interesante conocer la receta, a ver cómo se hace para sacar votos y no estar en el territorio. Vamos a investigar más ese fenómeno, porque un candidato que está fuera de Chile, que no viene al país, no está presente en ninguna parte, parece que utilizó muy bien las redes sociales, sociales, eso da cuenta de la importancia que tiene este instrumento para llegar también a la ciudadanía. Pero es bien sorprendente la votación de él, porque yo creo que no estaba en las cálculos de nadie y llegar a un tercer lugar con más de un 13% de apoyo. Pero bueno, es la democracia, porque la gente se expresa y tenemos que ser súper respetuosos de la opinión de los ciudadanos expresada con mucha caridad en la junta. Y en el tema presidencial, bueno, estamos frente a dos proyectos que son diametralmente distintos. Empieza sorprendente, sí, la votación que logra José Antonio Kass, porque uno se pregunta cómo es posible que, con todo lo que hemos vivido en el país en los últimos dos años, con el movimiento social del año 2019, el chufo mayoritario del apruebo, de la convención como constitucional, como mecanismo para revertir la nueva constitución, cómo es posible que detrás de todo este movimiento, que se plantea con mucha fuerza en contra de un modelo económico, porque si uno mira las banderas que estaban detrás de los movimientos que se sintieron con fuerza en el 2019, en el 2020, eran banderas de más justicia, más justaldad, mejor educación, mejor salud, mejores pensiones, y un discurso claramente antidemoliberal. Y aparece ahora un candidato con una bandera más extrema aún que el propio modelo que tenemos en el país. Entonces, logra sacar la primera mayoría. Creo que algo está pasando en Chile y requiere un análisis muy profundo. Y algo también tiene que responder la centroizquierda respecto al por qué la ciudadanía termina abrazando la causa de alguien que representa también todo lo contrario de lo que la gente estaba expresando en las calles. Entonces, creo que ahí hay un tema que hay que analizar con mucha detención en Chile y poder entender cuál es la génesis profunda del malestar que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Algo de responsabilidad le compete al Estado, que conviene al sector privado. Evidentemente hay temas de los cuales hay que hacerse cargo, como el tema de la inteligencia, de la seguridad ciudadana, el tema de la generación de empleo. Y eso siempre tiene que estar con mucha fuerza en los planes del gobierno. Pero creo que la democracia nuevamente nos da una oportunidad para poder manifestar nuestra opinión respecto del modelo de desarrollo que queremos para el Chile de los próximos años. En el caso de Franco Parisi, se podría decir, gobernador, que funcionó el teletrabajo. Sí. ¿Sí? Así es. Se tomó en serio lo de la pandemia. Entonces, no, por teletrabajo vamos a hacer campaña y funcionó perfecto. Bueno, yo insisto, vamos a investigar un poco más de cuál es la receta, ¿verdad? Para hacer campaña de esa manera. Claro. Bueno, queremos agradecerle por estar acá en el matinal. Y antes de finalizar, si me puede dar una respuesta muy cortita. Y esta pregunta, más que gobernador, como una persona que ha estado en la política muchos años. Antiguamente, el parlamento era binominal. Habían dos, izquierda y derecha. Y uno lo conocía bien. Ahora uno puede ver, principalmente en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado, los distintos actores que comienzan a aparecer. Y ahora ya no es de derecha-izquierda. Ahora, ¿cómo analiza usted eso? Más que como gobernador, como una persona que ha estado en la política por tanto tiempo. Mira, me lo preguntaron muchas veces, Carlos. Muchas veces. Yo creo que... Yo defiendo eso, ¿ah? Yo creo que las instituciones republicanas tienen que ser representativas de la sociedad que somos. Por eso yo me alegro mucho que en la Convención Constitucional estén los pueblos virginales, estén las mujeres, estén también los hombres, estén dirigentes sociales, dirigentes de la política. Si uno mira la composición de la Convención, ahí está el Chile real. ¿Ya? Mucha gente que estaba fuera del sistema, ahora está en el sistema. Y eso es muy bueno. Es muy bueno que los espacios se abran para que todos puedan ser partícipes. Y lo mismo va a empezar a pasar ahora en el Parlamento. Entonces creo que se inicia una nueva etapa donde existe mayor representatividad en las instancias más formales que tienen que ver con el funcionamiento de la República. Y eso creo que es bueno para la democracia. Es bueno que la gente se sienta parte de porque tú empiezas a segmentar o empiezas a dejar fuera del sistema un sector importante de la sociedad. Eso al final termina como caldo de cultivo para el malestar y el estallido social. Entonces yo creo que la mejor forma de enfrentar eso es abriendo los espacios. Y siento que es lo que tenemos que ir haciendo en Chile. Lo mismo pasa a nivel del modelo económico. El modelo tiene que abrir espacios para que efectivamente la ciudadanía pueda satisfacer sus necesidades más urgentes. Yo lo veo como muy positivo. Es que tengamos un congreso con participación de muchos sectores, no todos muy vinculados a la política tradicional. Hay que tener presente que ahora en el ámbito de la política hay nuevos movimientos. Hay distintas agrupaciones, hay coaliciones nuevas. Ya no está lo que antes era concertación, Chile Vamos, nueva mayoría, dos bloques, de repente tres. Lo máximo. Ahora no, ahora tenemos distintos grupos que pretenden liderar una forma de pensamiento, un modelo de desarrollo. Yo creo que eso es bueno porque da opciones de elección y permite que la gente participe. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar en nuestra democracia es que tengamos crecientes niveles de participación. Eso es lo que hace que en definitiva el sistema esté más sólido. Nuestra república se empieza a consolidar. Pero ahora viene lo importante que es trabajar, cumplir la promesa y hacernos cargo de las necesidades que tienen los chilenos hoy. Bueno, ahora queremos agradecerle por haber estado junto a nosotros acá en el matinal de Un Nuevo Día, que tenga una muy buena jornada y una muy buena semana. Muchas gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros. Gracias, Carlos, Dayan. Bueno, aquí tengo, quiero mandar un saludo a la Karina Ibaseta que ha hecho muchos comentarios me parece en la entrevista. Así que un abrazo fraterno para ella. Gracias por involucrarse y opinar respecto de lo que estamos hablando aquí en la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Que esté muy bien, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Conversamos con el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, haciendo un análisis de las elecciones del día de ayer, Dayan. ¡Gracias! ¡Gracias!